El concepto de inyección K-Hetronic lo vemos en un motor de 6 cilindros en funcionamiento. Inyectan simultáneamente los desinyectores. Vemos en detalle una cámara de inyección con presión en la cámara inferior y también en la superior cuando sube el pistón de mando. La presión en la cámara superior sumada a la de su muelle aumenta la presión entonces llegando al inyector que abre. La inyección es continua, variable y depende de la presión de salida de la cámara de inyección. Inyección mecánica continua. Cámaras superior e inferior de inyección. Placa flexible entre las cámaras. Plato sonda. La succión de los cilindros al acelerar y abrir la mariposa de gases la desplaza. Actuando sobre el pistón de mando que sube aportando más caudal de combustible. Inyección mecánica continua. Recibe gasolina a presión y según el valor de ésta así es el caudal que aporta de gasolina. Con el motor en marcha está permanentemente abierto. Cámaras superior e inferior de inyección. En la inferior hay gasolina a presión y en la superior llega gasolina al subir el pistón de mando. Cuando esta presión sumada a la del muelle es superior se deforma proporcionalmente la placa enviando caudal de gasolina al inyector variable según la diferencia de presiones entre las cámaras superior e inferior. Placa flexible entre las cámaras. Separa las cámaras de inyección y su deformación es proporcional al caudal de gasolina que sale hacia los inyectores. Pistón de mando. Comunica mediante su rebaje central las cámaras variando el paso de gasolina según las presiones que recibe por debajo del plato sonda y por arriba de la de mando. Plato sonda. La succión de los cilindros según la posición de la manipulación de gases determina su posición que ejerce fuerza por la parte inferior del pistón de mando que se equilibra más o menos con la presión de mando sobre el pistón. locations de las cámaras. El Bordeaux. La distancia de las cámaras. La distancia de las cámaras. Tenemos las cámaras de inyección. Seguimos con uneral de la valencia que se requiere por favoritokids. Gracias.